¡Vamos acá ahí! ¡Ale! Mira qué bonito está El faro de la caleta Ven, noche, la oscuridad Ay, ay, ay Y a mí, niña Carmela Ven, está acá Tirititran-tan-tan Tirititran-tan-tan Tirititran-tan-tan, trero Ay, tirititran-tan-tan Tirititran-tan, tran-tan Tirititran-tan, trero Ay, tirititran-tan-tan, trantran Y es tu Malaga marinera y caítacita de plata Y es tu Malaga marinera para bailar con arte Que Lolita la piconera para cantar con arte Que Lolita la piconera con la bomba que tira los fanfarrones Se hacen las malagueñas y tira buzones, tira buzones, manes Tira buzones con la bomba que tira los fanfarrones Que por tu begueta nasales, que canta la clareada Que por tu begueta nasales, y toita la obesita Y dice mi arduela, ay la lunita ya está en la calle Y dice mi arduela, ay la lunita ya está en la calle Bebé bonita, bebé bonita, bebé bonita, bebé bonita Y dice mi arduela, ay la lunita ya está en la calle ¿Quién me va a entender a mí? Si yo mismo no lo entiendo ¿Quién me va a entender a mí? Si digo que no te quiero Que yo estoy lo que invito por ti Cuando se entra por caer por la bahía Se entra en el paraíso de la alegría De la alegría, madre De la alegría Y cuando se entra por caer Por la bahía La vela de mi barca Tienen un mar Lleguen días de Paraguay Roto en corales Buscan borrar el mar Y tu corales La pena de mi barca Y en un mar Tu entra por caer Por la bahía Se entra en el paraíso de la alegría La alegría de la bahía Cuando se echa tu calla Y en la bahía Y en la bahía Y en la bahía Cuando se echa tu calla Y en la bahía Y en la bahía Aplausos